Tener hijos hace que te salga a fuerza, uno no sabe de dónde, te transformas como una especie de superhéroe. De casos de madres, por ejemplo, que han levantado autos por accidentes que tuvieron sus hijos. Yo antes estaba viendo la tele en el sillón y el control remoto me quedaba lejos y me quedaba viendo lo que estuviera en la tele con tal de no levantarme a cambiar, o sea, el sello de hoy te miraba. Sin embargo, después de tener hijos con Diego, cuando tenía tres meses, me subí Machu Picchu hasta la cima con él colgado del pecho. Para él fue una experiencia totalmente diferente, tenía tres meses y subió a la cima de Machu Picchu, entonces fue como que era como en la escena de la película de caballo salvaje, no, la puta, vale la pena estar vivo, agarró y desbarrancó pa' todo, o sea, se cagó arriba de la cima de Machu Picchu, le quiso meter la mamadera en la nariz a una llama, se puso a gritar como un desfenestrado. Me dieron ganas de agarrar y decir, bueno, sacrificarlo a los incas, pero no, pero no, lo tengo todavía, casi tiene cuatro años y lo vengo cuidando. Y no me vengan con moralismo que más de una persona a las 4 o 5 de la mañana cuando el bebé no se duerme, mira en una ventana y dicen, y después la verdad es decir, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho.